Más cosas, centenares de transportistas de carga se encuentran una vez más varados en la frontera San Cristóbal por el pago de los 18 dólares y la utilización del escáner que revisa la mercadería. Las filas de furgones inician desde la laguna de Atezcatempa en Guatemala hasta la zona fronteriza. El sistema informático continúa presentando problemas por lo que el cobro está enfrentando deficiencias. Los transportistas de carga han mostrado su inconformidad y demandan más personal para agilizar el pago de los 18 dólares. Algunos transportistas afirmaron que llevan días tratando de hacer efectivo el pago sin resultado alguno. Se intentó conversar con el administrador de la aduana en la frontera San Cristóbal y se nos dijo que no se encontraba.